de la CDMX, la Ciudad de México con varios temas que tratar. Ya estaremos platicando de lo que ha sido un día de mucha, pero mucha información, pero hay un tema me parece en específico, ya que se ha acabado las miserias del Tata Martino, ya que se ha acabado la selección, el verano tormentoso y asqueroso que ha tenido la selección mexicana, ahora hay que enfocarnos a la liga porque arranca dentro de muy poco tiempo, muy poco tiempo y no ha habido ninguna contratación de élite. Se habla de Luke de Jong, nada más, que vendrá al equipo de Toluca, se habla de los sueños guajiros de Edison Cavani, también esas chaquetas mentales que muchas veces por promotoría salen y salen y salen, pero lo único que está pasando son intercambios, son intercambios, habrá equipos que están reforzando bien, como Toluca, habrá equipos que están reforzando muy mal, como la América, habrá otros que no hacen nada hasta la jornada 10, como Cruz Azul, habrá otros como el equipo de Pumas que ya ha dejado a sus brasileños que no sabían correr por traer por lo menos jugadores de fútbol, vamos a ver lo que pasa con este argentino que han traído para hacer la pareja con Juan Ignacio Dineno, en fin, vamos a esperar, todavía faltan algunas semanas, algunos días para el cierre de fichajes, pero lo cierto es esto, mientras en México estamos añorando tener una figura, en Estados Unidos, cada día se suma una más, cada día se suma una más, y ahí está Giorgio Chiellini que va a la ley FC, y ahí está Lorenzo Insigne que va al Toronto FC, ahí está el propio Carlos Salcedo que se fue de México para irse allá, para el propio Toronto, ahí está Héctor Herrera que se va al Dynamo de Houston, ahí están muchos más, Shaquiri y compañía. Se está quedando atrás el fútbol mexicano, y no nada más está quedando atrás en fichajes, está quedando atrás contra la Major League Soccer en mercadotecnia, en capacidad de distribución a nivel mundial, porque en México, el fútbol de México nada más se ve en México, y en Estados Unidos, en mercados latinos reducidos. Y la Major League Soccer acaba de firmar un contrato de 250 millones de dólares con el Apple para poder distribuir a nivel global, mundial, sin bloqueos, sin ningún tipo de restricciones, que se vea la totalidad de la Major League Soccer. Es esto, ¿eh? Mientras unos están caminando, mientras unos van en gallo-gallina como la Liga MX, vendiéndole boletos a los estadounidenses, los estadounidenses están arrasando, arrasando por el continente. Así que iniciamos. Reacción en cadena desde este magnífico, espectacular es el primer lugar, la CDMX. La CDMX. Like the San Jotlomán. . 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Archundia ya también firmó su salida, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. Ya lo platicaremos más adelante. Y si se va a atrever o no, como se lo dijo a su círculo cercano, hacer exámenes antidoping a todos los árbitros. ¿A poco los árbitros se meten droga? A ver, no, no, no. Me fui tantito con un chistema hablando de Archimper. Se meten, o sea, hay un rumor, un fantasma, de que se meten chochos para poder estar bien acá. ¿Es una droga, Luis? Sí, 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 o sea, son, pero para qué, sustancias prohibidas por la guada, llamémosle así, ¿no? ¿Droga? No. ¿Droga? Es que son suplementos. Hay una droga que es social y hay una que es complemento, ¿no? Superventos. Si lo quieres llamar así ya de alguna u otra forma, ¿no? Asteroides. Y que son prohibidas. ¿A la marihuana está permitida? No. ¿Por qué Luis Ibea? Hoy hablan de una droga como, estamos hablando bajito. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren hablarte, Luis Ibea? ¿Quién? Yo. No, 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 no. Además, es un tema que no quieren entrar, Abraham, porque les da pavor que los vayan a dejar de invitar al campeón de campeones que ya lo cambiaron, al campeón de los campeones de la Cop, 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 y que la Cop, 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 y la Cup, 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 y que no vayan a Los Ángeles y que ya no hagan el equipo ideal. O sea, les da miedo que les quiten ese... Yo nunca he hecho el equipo ideal. Ahora te voy a decir una cosa. Yo sí le digo a mí que a mí me gustaría ser parte de ese crew, ¿eh? O sea, yo quiero estar internamente. Abiertamente quiero... No, es del béisbol. Es del béisbol. Fíjate que a mí me gustaría ser, yo creo que Abraham también, aquí está Davalitos también, pero nosotros no cobraríamos. O sea, sería un comité editorial crítico. Sentarnos cada semana para decirles, esto está mal, esto está mal, esto está bien y esto está bien, ¿no? Echar un debate con mis amigos. ¿Por qué no quiere entrar ese debate? A ver, ¿por qué no quiere entrar el debate de que México está a 15 días de arrancar el campeonato, 15 días de arrancar el campeonato y no hay refuerzos para el América, no hay refuerzos para Cruz Azul, no hay refuerzos, ¿no? No hay refuerzos y en Estados Unidos cada vez está mejor estructurada la liga y si hago un comparativo de decir, está loco, ¿por qué comparo? Está mejor, está mucho mejor hecho todo. Si tú crees que Alberto Lati y Cellini, Cellini está reforzando, si le evite sus últimos partidos, arrastraba ya las piernas. Entonces, ¿el güey va a ganar una buena liga? ¿No te gustaría que Cellini viniera a la América? No, para nada. ¿No te gustaría que viniera a Lorenzo Insigne a la América? Lorenzo Insigne, ¿no? No, Héctor Herrera no tendría que haber regresado al Pachuca. No tendría que haber regresado, no tendría que haber traído a Lorenzo Insigne a la Liga de México. Pero Héctor Herrera, pero Héctor Insigne también. Pero puede ser Doug Lillón, que es mejor futbolista. Shakiri, bueno, se puede aquí, ¿no? Shakiri, Douglas Costa, Douglas Costa. A ver, no, 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 es que nada más está, a ver, que Lini sí se viene a robar el dinero, está bien que se vaya a robar el dinero, pero tiene mejores futbolistas ya en la Liga de Estados Unidos que en la Liga Mexicana. No es cierto, hoy por hoy no hay un equipo formado como Toluca. Toluca está armando el mejor equipo del continente y también es válido decirlo. Te hago voz. Le faltará el 9, ¿no? Le faltará el 9. Pero si cierra lo del look de John, perdón, pero, o sea, perdón. Y en Toluca es la Liga de México. Así mucho no veíamos un equipo tan poderoso y también se vale decirlo, ¿eh? Y también se vale decirlo. Y si no quieres decirlo porque te molesta a la familia 10, pero traes tus chaquetas mentales, a mí me da igual. ¿A quién le molesta a la familia 10? Perdóname, pero yo no es en América. Estoy defendiendo al Toluca. Porque no es Monterrey. Toluca. Toluca está armando el mejor equipo del continente. A ver, ¿sabes a quién trajo como el gran refuerzo Monterrey cuando le paga Fox? Cuando lleva Fox le paga 23 millones de dólares. Va de nuevo, Gerardo. Le están trayendo a un uruguayo que no lo conoce ni Dios padre. Es importante que dirijas, ojalá, y atiendas lo que te estoy comentando, porque si te vale más lo que estoy diciendo, pues yo también sigo jugando, güey. Si vamos a abrir el diálogo, hay que construir, ¿no? Estoy diciendo un proyecto de Toluca en la MLS. Dime si yo soy un proyecto. Pero, pero, enrique, lo hay. Enrique, todo, perdóname, si ya no lo tiene. Si me permiten, si me permiten, por eso se le ganó a Pumas, ¿eh? El MLS es... El Tigre sigue siendo mejor de cualquier tipo de MLS. A ver, tenemos que... Déjame, 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 déjame. Abram, no caigas en la trampa de los dos. Te pido, no caigas en la trampa de los dos. Por eso que el MLS no es mejor que la Liga MLS. Por eso, por eso quisiera... No es mejor. No es mejor. Quisiera explicarme sin interrupción, ¿no? Está creciendo, sí. Está creciendo el MLS, sí. Adelante. Por eso quisiera explicarme sin interrupción. Por eso yo les digo, no lo llevemos a Toluca con MLS. Llevémoslo a Toluca con América, con Cruz Azul, con Chivas, ¿no? Con estos que son contra los que va a competir y que no han podido cerrar un refuerzo de calidad como sí lo ha hecho Toluca. Perdón que voy a tomar una foto porque ustedes también... Desde Tiago Volpi... Desde Tiago Volpi hay un refuerzo de calidad en la portería para Toluca. Entonces, vayámoslo ahí. De la pelea, la clase masiva. Ah, está la clase masiva de Vox. El Mave, el Mave. ¿Cuándo es? De madre, veas. El sábado. Es así, ¿eh? Sí, no nos dejamos, ¿eh? Saludos. Se van a romper la madre, veas. Ahora sí. Perdón. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gerardo, por favor, nada más dile que con mucho gusto me rijo con su esposo, con su pareja. Tirito de cuates ahí abajo, el Monumento de la Revolución. ¡Hija! Pero llegamos escuchando a Abraham Guerrero. No, ya dije lo que tenía que decir. Ah, tampoco te lo he dicho. No, Abraham, pero es que esto es el Zócalo. Ya, ya era lo que tenía que decir. Ese no es el Zócalo, ni es la puerta de Alcalá, ni es la... No, bueno. Gente lo confunde. Soy en la puerta de Alcalá, me decía el otro día. Y yo, ¿cuál es esa? Pero a ver, entendiendo que... Qué bonito está el Coliseo Romano, ¿eh? Entendiendo que la Liga, la MLS está creciendo, tenemos... Tiene que haber autocrítica. Sí está creciendo, está invirtiéndolo de ayer, lo de Apple, es un gran paso, indudablemente. Pero hoy... Un madrazo, ¿eh? Un madrazo. Un madrazo, o sea, en verdad. Por eso, no es por nada, lo quiere reconocer. Sigue definizándolo. Pero ¿quién no lo quiere reconocer? Gente como Enrique. ¿Quién? Gente como Enrique, Enrique Vea. Oh, Toluca. Toluca es el gran. Toluca no lo ven más que en el Estado de México. Y lo ven más allá, más allá del Estado de México, lo ven en Estados Unidos. ¿Quién lo ven? Pero si prefieres conmigo, perdóname. Que no tiene a nadie que al Toluca. Perdóname, perdóname. Pero el FC Dallas, y no es por defender al FC Dallas, pero Paul Arriola mandó al carajo a la América, por eso el FC Dallas, ¿eh? Paul Arriola, seleccionó a las Naciones Unidas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay... Y Berterán me va a mandar al carajo a la América y se vea rayado. Perdóname. ¿Y quién no manda al carajo a la América? Ya no hay capacidad, ya no hay capacidad en este país para traer estas figuras. México está convirtiendo en una segunda liga comparación de la MLS, si no al tiempo. Porque hoy la MLS dijo algo que por soberbia, Univision en Estados Unidos, por soberbia de Univision en Estados Unidos, no han querido abrir el mercado. Y por tener ese control absoluto de televisoras como Fox Sports, que quieren veintitantos millones de dólares de un equipo y quieren romper el mercado aunque se desaparezca, que no haya distribución. El fútbol mexicano lo que dice es distribución. Y lo que ha encontrado con Apple, la liga de Estados Unidos, es distribución. Puedes ver la novela, te puede gustar o no, te puede gustar, pero de que va a estar, va a estar. Te digo una cosa, Gerardo, está muy bien MLS, aquí en México nunca va a pasar. ¿Por qué no? Televisa no quiere acceder a la América. A ver, pero si tenemos una televisora normal, a ver, lo de Apple se los explico rápidamente. Es un Game Pass, como tiene la NFL, y se sigue viendo la MLS en Estados Unidos, en los canales tradicionales, en los canales lineales, en los canales de antena. Y esto hace que se haga una distribución global, mundial, ¿vale? Pero no, lo que quieren en una emisión es, ah, ¿quieres ver a la América en Turquía? Ah, me tienes que comprar los derechos, te valen cinco millones de dólares. Los van a dar al carajo, ¿quién los va a ver? ¿Quién los va a ver? ¿Quién los va a comprar? Nadie. De acuerdo. Y después tienes al Monterrey. Ah, qué bueno, el Monterrey, qué maravilla, veintitrés millones de dólares. Lo voy a poner en un canal plus, me tienes que pagar 110 pesos más al mes. ¿Qué riesgo, no? ¿Qué riesgo estás? No, esa ridiculez, Luis, es un ridículo. Pero ya pasamos de los derechos de la liga, o sea, es que ya saltamos a muchos lados. Primero, debería decir, ¿por qué no? A ver, y yo se lo digo con todo el cariño del mundo, a Memo Alegret, ¿por qué no abrir? Como ya tienen, ahorita tienen ya la liga de expansión, y la tienen en control absoluto por parte de la liga, ¿por qué no hacer una plataforma así con Roku o lo que sea? A ver, Gerardo, y en verdad, a mí me gusta ver los partidos del MLS, me gusta narrarlos en radio, pero este efecto ya lo vimos en los 90 cuando se llevaron a Campos, a Hermosillo, a Hugo Sánchez. Ah, no es igual, no es igual, no es igual. Sí es igual, Gerardo. No, creo que no es igual, Luis. Ahora sí me parece que no es igual porque estamos hablando, salvo Chiellini, ¿no? Que llega de 38 años y que, pues ahí sí, ¿cuántos más te va a durar? Pero lo de Insigne, lo de Shaquiri, ¿no? Lo de este brasileño que llega al... Lo de Salcedo. Lo de Galaxi, lo del mismo Salcedo. Lo de las nuevas figuras. El propio Herrera, ¿no? O sea, el Alan Velasco. ¿Y cuántos han ya... Alan Velasco, no. A ver. Perdóname, Alan Velasco. ¿Quién es Alan Velasco? ¿Quién es Alan Velasco? ¿Quién es Fidalgo? ¿Quién es Fidalgo? Ah, entonces es una apuesta. Pero no me digas que pongas Alan Velasco. ¿De dónde viene Alan Velasco? ¿Del Independiente? No, no. Y lo querían en toda Europa, ¿eh? A mí me gustaría... El Valencia, quería muchos equipos, ¿eh? Muchos equipos. Es una pregunta, compañeros. Entonces, para... Nada más te digo algo y termino. El Real Madrid quería a Thiago Volpi. Entonces, si estamos así... El Real Madrid quería a Thiago Volpi. ¿Y por qué a este chico que dice Alan Velasco lo quería el Valencia? ¿Y por qué no se fue? Esto es muy sencillo. Porque le dan más la na acá, seguramente. Esto es muy... ¿Quién sabe? No siempre tiene que ver con el tema de la na. Eso, créanme, es muy sencillo. Hoy la Liga MX, claro que carece de muchísimas... Hay mucho vol, ya. Vamos a una pausa. ...con las particulares. No, déjame terminar. Hola. Vamos a tomar una foto. Tómate otra foto. Gracias, señor Gerardo. No, 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 no. ¿A qué equipo le va? ¿Es Riz Macía? Es Riz Macía. Un saludo a todos. Buen día. Ahí está, mira, el huevo isquiel. ¿A qué equipo le vas? ¿A quién le vas, dicen? Este, yo, yo, en el segundo me quedo, le voy a los Pumas. A los Pumas. Está feliz porque ya tienen un delantero, el Petre. Tienen dos delanteros. Un honor, un honor, señor Gerardo. Un honor. Felicitarlos. Y el señor Carlos Alberto, ¿dónde anda? En su casa. En su casa. Retirado. Está retirado ya, comiendo huevitos todo el día. Uy, cariño. Qué gusto, qué honor, de verdad. Igualmente. Y este, un saludo a todos. Un saludo a todos. Y por favor, ese señor, el otro, el señor ese gritó, que habla así, no, otro de barba, no recuerdo su nombre. Por favor, ya quítenlo del aire. Aquí está. Enséñelo de periodismo. No, no, el otro. Baja, baja y rompele la mano. De otra cadena. Ah, lo sé. Ah, eres tú. Por favor, ustedes que saben del periodismo. No, está hablando de ti. Una petición de un humilde aficionado. Va. Por favor. Por favor, es un honor, ¿eh? No, al contrario, ustedes. Gracias. Pero vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Reacción de la cadena. Desde el Zócalo. Ah, no, no es el Zócalo. Nada más. Desde la puerta de Alcalá. Nada más dime. A ver. No, no, no. Tengo interés en show. Sí, sí. Gracias. A ustedes. Gracias. Continuamos, continuamos, amigos, de Reacción en la cadena. ¿Qué crees? El tío se salió de control. Se salió de control. A ver. Creo que va a llegar Claudia Sheinbaum ahí a organizar la fila, ¿eh? Porque tengo un río de gente ahí. A mí me informaron que alguien le chocó el aceite y le hacía falta. Entonces, sí. Y lo fueron las reaccionados. Desde el Azteca que no se lo chocaban. De acuerdo. Desde el Azteca que oficialmente no. Es como la típica que hace. Ay, ay. Se va moviendo y vámonos. Y ese que dijo, no, que saludenme al ladrito Morales y se le acercó. Era Ruiz Macié. No, no, pero bueno. Mi punto es, este, creo que vamos a dar un cafetazo. Si les parece, vamos a ver esto que preparó su compañero, Lunita, en donde son los jugadores de la América que pretenden, han volado. Chivas y Cruz Azul, ¿eh? Los dos, dos, tres. Ahora, lo de Chivas es Orbelín. ¿Quién más? No, Víctor Guzmán. No, ya no. A ver, Víctor Guzmán no hay lana, dijo Chucho. Y tampoco para Orbelín. Pero bueno, veamos y platicamos. Estamos a 15 días de que arranque el torneo Apertura 2022 y el mercado de fichajes se mueve a gran intensidad, aunque no así para algunos equipos. De ir por estrellas o jóvenes con potencial a hacerlo, ahora se conforman con cualquier jugador. Eran el objeto de deseo de los grandes equipos, por meses los buscaron y trataron de convencerlos. Hoy, terminaron en otros planteles con un presupuesto similar o incluso más limitado. Cruz Azul, América y Chivas fueron los interesados. Las quejas de los aficionados estallan al ver que los demás equipos de la Liga MX compran jugadores y los suyos no. Jaime Ordiales, Santiago Baños y Ricardo Peláez no han dado la cara, pero sí hablan bonito en conferencia de prensa. Encuapas habló en su momento de que llegaría Germán Berterame. A falta de goles, buscaron a un killer. Era el candidato ideal, pero no llegaron a un acuerdo con el Atlético de Madrid, equipo que tiene su carta. Hoy, ya está una firma de ser jugador de Monterrey. Diego Lainez fue otro elemento que sonó. Al no tener minutos con el Betis, buscó otras opciones. Las Águilas parecían ser el equipo ideal, pero ni su pasado de americanista ni el hecho de que Baños contrató a su hermano le ablandaron el corazón. Al final se va a quedar en Europa. El defensa Israel Reyes se quedó en Puebla, ya que su dueño, Miguel Jiménez, dijo tajantemente que no saldría. Julián Quiñones, delantero del Atlas, sonó en su momento para vestir la playera azul crema. Luego del gran nivel que mostró durante la fase final del clausura 2022, la directiva del Atlas escuchó ofertas, pero nada se concretó. Pablo Solari, flamante jugador del Colo Colo, quiere jugar con el América, pero su directiva se lo impide, ya que tiene contrato y no quieren que salga. Los chilenos ya le advirtieron a la América y pusieron una oferta final de 4 millones de dólares. La pregunta que todos se hacen, ¿Santiago Baños aceptará? Ahora se habla de Néstor Araujo, aunque no se ve cerca, ya que quiere tener nivel europeo por la cercanía del Mundial de Qatar 2022. Víctor Guzmán de Xolos es otro de los objetos de deseo, ya que le surge un central. Guzmán tiene 20 años y su contrato vence este verano. El equipo que dirige Ricardo Cadena solo ha contratado a Fernando González y a Alan Mosso. Intentaron, pero no pudieron con Víctor Guzmán de Pachuca, lo cual hasta trajo burlas de Jesús Martínez. Luego, Amaury Vergara dijo que irían por Orbelín Pineda del Celta de Vigo, pero fueron rechazados. Incluso en redes sociales se burlan de Amaury Vergara por traer a refuerzos imaginarios. Eso sí, está más ilusionado por el arranque de la nueva temporada de Shark Tank México, que de la apertura 2022. Cruz Azul vive en una incógnita. No se sabe nada de ellos, pero eso sí, mucho humo en redes sociales. En la apertura 2022 está a la vuelta de la esquina y no se ve que lleguen refuerzos. Carlos González de los Tigres sonó muy fuerte a unos días de la llegada de Diego Aguirre, pero la inmovilidad de Cruz Azul obligó a que escuchara otras ofertas. G.C. Rodríguez, ex del Real Madrid y Paris Saint-Germain, por extraño que parezca, estuvo en la órbita de la máquina. Al no tener una propuesta clara, terminó por regresar a las palmas de la segunda división de España. De hecho, en una entrevista para Marca, aseguró que la felicidad era el tema principal que él estaba buscando. Tenía buenas ofertas de dinero y de años, pero me quedo en las palmas porque tengo a la gente que me quiere cerca, el apoyo del presidente, del club. Tomo esa decisión porque creo que están todos los ingredientes para ser feliz. Cruz Azul está buscando un delantero para reforzar esa área. La falta de gol hizo que buscaran a un goleador y se fijaron en Juan Ignacio Dineno, pero los Pumas se le adelantaron y les ganaron la renovación. Al caérselo de Dineno, los celestes siguen buscando a ese jugador diferente. Ahora sonan los nombres de Eduardo López y Federico Viñas. La Chofis ya no va a seguir con los Airquakes y deberá regresar al Guadalajara, pero no se sabe si Cadena lo va a querer o le buscará otro equipo. Mientras que Viñas no entra en planes del Tan Ortiz y buscan liberar esa plaza para un jugador mexicano. Cruz Azul lo analiza, pero hasta el momento no han ofertado por el uruguayo. El más fregado es América, ¿no? O sea, porque han sido más nombres y que se le han escapado y que no han podido. Han tratado de convencer a futbolistas que creo que sí realmente no están en el radar hoy del americanismo. ¿Como quién? O sea, lo de Lainez, por ejemplo. Futbolistas en Sudamérica. Lo de Solari no es el primer intento. ¿Se acuerdan de mí? Sí, lo de Damm le va a aportar mucho a la América. Es una cosa aparte, ¿no? De nueva cuenta creo que no estás entendiendo el tema, Luis. No sé que hoy te cayó mal el café de CDP o algo. Estamos hablando de los que no han logrado. Qué bueno que sea lo de Damm. ¿Estás nervioso? ¿Tienes algo? ¿No quieres hablar de tu Cruz Azul? No, pues no. Ya saltamos de América. Son los tres temas que pone Luna. A ver. Los tres grandes del fútbol mexicano no han podido completar los refuerzos que se han figurado sus directivas. Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A Viñas, ¿no? O sea, era Carlos González. Bueno, primero Dineno, ¿no? Luego Carlos González y ahora imagínate Viñas y Apresa, ¿no? Ahora te digo una cosa, perdón. No, qué bien por Pumas. Oye, me parece... Me vio por Pumas. Mantener al que los hizo competir. Que, que, que hay ahí, no puedes comparar a Cruz Azul con América ni con Chivas. ¿Por qué no? Porque en el proyecto, o sea, Cruz Azul viene, hace un año que fue campeón. Y y sabemos las grillas, nada más, nada más, permíteme. El año, el semestre pasado, ¿Quién llegó? Charlie Rodríguez el semestre pasado Uriel son tres que ni América ni Chivas han tenido la capacidad de llevar a ese tipo de futbolistas hoy Cruz Azul hay que dejar a Jaime Ordiales no podemos meter en la misma canasta a Peláez, a Santiago y que Ordiales, Ordiales lo está gestionando muy bien, ahí están los refuerzos en lo que detectaron en lo que detectaron que les hace falta que es un 9 porque se fue a Angulo porque se fue el cabecita, porque queda Santiago Jiménez y no sé quién más porque los otros no sabemos si van a jugar o no van a jugar los que trajeron también el torneo pasado detectan que les falta un 9 y no pueden llevar uno de calidad y si tiene esa obligación Cruz Azul es por eso no por lo que haya hecho o dejado de hacer o por comparar la gestión de Jaime Ordiales con Peláez y con Baños que efectivamente no tienen nada que ver No descartemos un regreso del cabecita Pues veremos Vamos a ver con el Mundial en puerta cómo se abren las ventanas de fichajes internacionales yo no lo descartaría no está a gusto ir a vivir a un a un país o a una zona como el Medio Oriente es complejo para cualquier futbolista parece que levantó la mano ya de quiero regresar Si a este Cruz Azul a este equipo de Cruz Azul de los Charly de los Santuna de los Dira de lo que terminaron generando en esta transición le regresa al cabecita a Rodríguez en ese mismo momento a Cruz Azul lo pongo paralelamente con Toluca y Tigres los grandes candidatos con cabecita No, no pero incluso con el propio Dineno o González con un 9 de ese estilo se mete por supuesto Sí, pero paralelamente regresa el que te hizo campeón paralelamente regresa el que te hizo campeón como ídolo veamos hay que recordar porque es un fútbol diferente la gran incógnita en Cruz Azul es el entrenador esa es la realidad ¿no? ¿Quién es ese entrenador? ¿De dónde viene? o sea es el entrenador que Promofood metió a huevo en el fútbol mexicano luego en Chivas en Tigres o sea algo debe de tener ¿no? campeón en poner al Garafa ¿no? Sí, en Uruguay y no sé qué Sí, sí, sí ya nada más para cerrar y no ser tan competitivo creo que sí es momento de darle los medios de comunicación la justa dimensión a lo que está haciendo Toluca en serio lo de la bombonera próximo viernes especial lo de la bombonera tiene que ser cada 15 días todos nos vamos a la capital mexiquense todos ya regresó ya le chequean el aceite afortunadamente todo bien regresa con una sonrisa de oreja a oreja de oreja a oreja una charla que tuvimos con el técnico de Tijuana campeón del ascenso bueno de la expansión de Morelia sí con el Morelia y manda mensajes muy interesantes buena charla la verdad que contento contento porque es un desafío que como todo ¿no? uno lo va buscando a veces situaciones como las que nos tocó atravesar de jugar tres finales en en dos años y a veces uno piensa o imagina cuándo va a llegar este momento ¿no? y realmente en un momento que por ahí no sé si lo esperaba o no coincidió todo como para que podamos volver a tener este desafío ¿no? de nuevo que para mí es muy importante porque es una institución también a la que me toca llegar en donde sabemos muy claros cuáles son los objetivos sabemos muy claros cómo está la institución y cuál es el objetivo a cumplir pero la verdad muy contento la estadística dice el porcentaje de triunfos como local de Yolos es muy alto pero a su vez el porcentaje de derrotas fuera de la localía también es muy amplio entonces ¿cuál es mi búsqueda? el equilibrio encontrar ese equilibrio coincido contigo de que por ahí la ventaja de estar dentro de lo que es el fútbol mexicano hace que en el análisis que yo hago de la plantilla de Yolos sepa que hay futbolistas por ejemplo como no sé no quiero hacer nombre propio como Renato como Gallo que si nosotros logramos llevarlo a un rendimiento como el que le conocimos o como el que creemos que nos puede dar puede ser muy útil ahora si yo no sería alguien que conozca el fútbol mexicano y llego a México y por ahí me guío con los últimos cuatro meses del equipo por ahí tendría una imagen totalmente diferente a lo que es el armado de la plantilla no sé si se entiende Nacho le voy a dar una estadística para que la analicen ¿no? si no me falla la memoria el último mercado han subido de liga de expansión a primera división 14 futbolistas y ustedes van a decir Ricky eso es muy bueno eso está perfecto el problema más grave es que regresaron al año no se han podido afirmar a primera división salvo Memo Martínez bueno ahora ahora la subida de Pavel Pérez en 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 Chivas en Chichote Orozco pero el resto no se ha podido afirmar entonces hay que preguntarse ¿por qué? ahí está Ricky Balinho técnico de los Yolos lo mejor para mí lo más enriquecedor de un hombre como Ricardo Balinho a quien conocemos bien desde hace mucho tiempo es que pese a que está de nueva cuenta en primera división en la Liga MX no se olvida de la importancia del ascenso y del descenso porque cualquier otro puede decir yo ya estoy en primera ¿no? ahí se ven las clases que le dio a Bea o sea ah bueno pero utilizamos un poco la conversación pero sí la verdad dejaste mucho que desea o sea todavía no estás en ese nivel de charlas entre entrenadores lo mismo es si con tus milenials lo haces muy bien ¿no? porque dices brinca para la derecha brinca para la derecha para la izquierda para la izquierda pero ya con alguien que realmente le mete al fútbol sí quedaste corto ¿eh? te faltó se me ha caído un ídolo ya ves a mí también pensé que estabas más elevada tu conversación se ve que estás encabronado ¿por qué? hoy no has tenido la capacidad de ser protagónico en el programa entonces cuando te pasa eso llegas y empiezas a corticar a los imbéciles pero bueno ¿ya terminaste? no, no, no manda pausa no, mándala tú no, manda es tu programa ya, mando yo pausa regresamos ya Armando Archundia Benito Armando Archundia y la carabina de Ambrosio es lo mismo todo sigue igual el ingeniero John de Luisa sonríe aquí sonríe allá reloj aquí reloj allá este la deja en paz un rato a John o sea otra vez otra vez otra vez menos en la parte deportiva para la sociedad mexicana en lo general pues para eso tiene gente ¿no? o sea perdón te lo hemos dicho muchas veces ¿o qué quieres que se meta ahí al campo también o qué? porque si se metiera al campo dirías ¿qué está haciendo ahí? ¿por qué está ahí con los fans? o sea aquí sí estás aplicando la de que ninguno te embona el mejor refuerzo que puede tener la Federación Mexicana de Fútbol para el proyecto United 2026 hoy vive en Guadalajara y es bicampeón del fútbol mexicano en lo deportivo ese es el camino si John quiere a alguien debe ser Pepe Riestra el que se debe de incorporar a las elecciones y por fin juntar a los hermanos y ya te quitas la dos pájaros de los cochambrosos yo haría eso en verdad o sea le estás diciendo a Roberto Gómez Junco cochambroso es que a ver hay un claro conflicto a ver tendría que demostrar si hay un beneficio porque es muy fácil y me extraña de Roberto Gómez Junco o sea es muy fácil decir hay un conflicto de intereses y demuestra que hay una ejecución de corrupción demuéstralo Roberto demuéstralo tiene que demostrarlo es muy fácil salir y decir o sea Arturo Brizio tendría que demostrar que él dijo estuviste señalado de vender un partido de Ramorrisio así es diferente pero que demuestre que hay una ejecución de corrupción es muy diferente un conflicto de intereses que tendrías que demostrar que realmente se dio para dar el paso a la corrupción o no para mí Roberto es top de la industria a no a ver tipo pero las polendas y toda la entonces es un tótem y no podemos y no podemos ejercer una crítica no pero a ver nosotros lo platicamos con la gente yo te pondría a ver yo pondría le vamos a entrar me vas a dejar hablar ahora sí a ver nada más déjame hablar sí que bueno pero cuando viene una ejecución en su televisora en una disputa legal con ese grupo empresarial como el de Sorlegui ¿no te parece raro? no hay un conflicto de interés ¿por qué Roberto Gómez Junco cuando trabajó en una empresa que tenía tres equipos bueno ha trabajado en las dos de abierta no decía nada entonces cuando nos conviene si somos caudillos ¿no? o no aunque te sorprendas cuando nos conviene si somos caudillos y cuando estamos ahí adentro callamos ¿no? cerramos el orto ¿no? ¿qué te hizo Gómez? no no es no 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 es que me haya hecho nada pero entonces estamos hablando de un tema de un periodismo libre o no entonces cuando me conviene y cuando mi empresa la del ratoncito Miki está en un tema legal con Grupo Orlegui ahí sí me vuelvo crítico ¿o no? ¿o no sabías eso? no no sabías ¿no sabías que hay una demanda entre Orlegui y ESPN? ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó a Dios el otro día? ¿De quién viene la... ¿de quién es ESPN hoy? Fox Abusado Escuchamos a Armando Archubia Benito Armando Benito Armando Gracias no sé qué haríamos ¿por qué no? es que tú no a ver ¿y eso qué tiene que ver? el disentir con un capo disentías con Carlos Albert ¿no? muchas veces sí pero no dicen dicientes con Gerardo Velásquez de León muchas veces sí pero Gerardo no es un capo o sea te pago manda Archubia mejor ya lo mandamos ya otra vez Benito Armando Archubia sumamente agradecido hoy es una de mis ilusiones y sueños que tenía algún tiempo poder presidir el arbitraje y devolverle insisto mucho de lo que me dio la Federación Mexicana de Fútbol el arbitraje muy contento de estar aquí muy ilusionado y estoy convencido de que haremos un gran trabajo en equipo llegando a tomar el timón del barco haré un diagnóstico completo hay muchas áreas de oportunidad que vamos a aprovechar y vengo muy ilusionado para trabajar de la mejor forma posible para que el arbitraje siga creciendo como lo ha sido siempre el arbitraje mexicano estoy llegando el día de hoy haré un diagnóstico analizaremos varias situaciones hay áreas de oportunidad importantes para crecer y trascender y bueno ya una vez que tengamos un análisis trabajaremos sobre eso indudablemente siempre con la mejora continua del trabajo que hagan los señores árbitros y lo que podamos organizarnos es trabajar siempre en equipo insisto llegaré a hacer un diagnóstico platicaré con la gente que está en la comisión de árbitros para fortalecer el equipo y ya más adelante veremos qué es lo que sucede vengo con mucha ilusión de trabajar de la mejor forma posible insisto nuevamente son áreas de oportunidad que aprovecharemos en cada momento evidentemente que esa es una muy buena pregunta yo siempre he sido árbitro seguiré siendo árbitro e indudablemente que estaré de la mano con los señores árbitros si me gustaría trabajar en una manera híbrida es decir estar con ellos apoyándolos y dar mi opinión en lo que pueda para que esta área de oportunidad crezca con los señores árbitros sin lugar a dudas estaré siempre de la mano con ellos gracias 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 el día de hoy ha sido un programa creo que muy completo ¿qué pasó con el tío? otra vez vino aquí y el güey que hace rato se tomó una foto parece que más bien le pagó para que saliera en el programa diciendo que quería una foto ¿no? para hacerse ver o sea fue a cobrar está pagando ahorita está pagando ahorita ya le está pagando con la checa de aceite a la inversa ¿no? entonces allá en el cuartito en el green que no lo dejaran usar ¿no? porque deberían meterse aquí pero bueno es muy normal ¿no? que a los casi 60 años Gerardo está reencontrando su sexualidad ¿no? y es normal y es válido sí ¿no? sí, sí creyó que le gustaba a las mujeres y yo creo que están gustando otras cosas y está bien ¿no? también de los nuevos tiempos alguien que seguramente se privó muchos años ¿no? me imagino que en la carrera de Gerardo estaba no, no lo puede haber hoy es muy normal ¿no? entonces hoy está abrazando los nuevos tiempos pero bueno Abraham Guerrero muchas gracias muchas gracias voy a tener pesadillas el día de hoy pero bueno ¿dónde dejo mi currículum para ir espiando? aquí el monumento a la revolución ahí pasan por él no, ¿sabes qué? con Vicente Serrano volver a ser pero bueno fuerte abrazo a nuestro compañero Vicente Serrano esto fue Reacción en Cadena quédese con Pepe Cárdenas ¡Ah! 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 ¡Ah!